El robo quedó grabado en cámara de seguridad. En el video se ve a un menor de nueve años de edad sentado en una de las mesas del establecimiento abierto al público mirando todo lo que pasaba. También se ve a un adulto que al percatarse de la presencia de extraños intenta acercarse a la puerta y cerrarla, pero en segundos el ladrón entró. Saca de la pretina de su pantalón lo que sería un arma de fuego y apunta a su víctima. Lo reduce y le quita su cadena de oro. En el mismo video también se ve a otro sujeto que ingresa al establecimiento público. Sería el otro presunto ladrón que se habría llevado un teléfono celular de alta gama. El robo, según la grabación, se presentó en 18 segundos, tiempo suficiente para que los delincuentes cumplieran su objetivo sin importar el riesgo del menor en la escena. El comercial que se vio afectado con este robo rechazó en su cuenta de Facebook la situación de inseguridad que vivió él y su hijo.